Domingo 20 de noviembre, llegan los rieles de Houston Deja, un evento simplemente impresionante, llevado a ti por Lucha Libre VIP, Lucha Libre VIP, te presenta, La Jaula de la Muerte 2 La Jaula de la Muerte 2, una lucha de poder a poder con la presencia de Hijo de Rey Misterio, Hijo de L.A. Park, Hijo de Pierrot Jr., Sikosi Jr., Joe Ryder, Candy White, Miranda, Brindis Del Aire, Ivan Cristiano, Hijo de Monje Negro, Sultán, Clone X, Rey Ruiz, Maligno, Sangre Guerrero, Y Águila Negra Jr., no te lo puedes perder, domingo 20 de noviembre, puertas abren a partir de las 3 de la tarde, si te presenten como Lucha Libre VIP, en YouTube como Lucha Libre VIP Houston, el evento más espectacular, llegan los rieles, La Jaula de la Muerte 2